¿Qué tal amigos? Soy el Padre José Luis González Santos Coy y en este domingo el Señor quiere que dejemos atrás tantas cosas y situaciones que nos roban la paz, que aprendamos a darle vuelta a la página trágica que hemos tenido en nuestra vida y aprendamos a vivir con la verdadera alegría cristiana. Es por eso que hoy encendemos la tercera vela de la corona de Adviento que significa esperanza, paz y alegría. Hoy San Pablo nos dice lo siguiente, hermanos estén siempre alegres en el Señor, se los repito estén alegres, no se dejen inquietar por nada, antes bien en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias. Hermanos muchas veces vamos caminando por la vida cargando un montón de basura inútilmente, dejándonos amargar por situaciones del pasado que no podemos cambiar. Estas nos atan y nos esclavizan y no nos permiten experimentar la alegría que Dios nos quiere dar. Por eso San Pablo conociéndonos muy bien nos dice que no nos preocupemos por nada. Si hay algo que te moleste, te duela o te hiera, preséntaselo a Dios y déjaselo a Él. No permitas que la basura de los problemas, de las heridas o de las angustias te ensucien, te hagan oler mal y hasta te echen a perder. ¿Qué sucede cuando hemos perdido la alegría por lo que hemos vivido en el pasado? Es que me da el síndrome de la tortuga, ya que me encierro en mi caparazón cuando veo venir a alguien y egoístamente me aíslo, me aparto, me refugio y voy muriendo lentamente en mi amargura y soledad, lo cual me lleva a una tristeza y a un vacío existencial. ¿Qué debemos hacer para salir de ahí? La respuesta la encontramos en el Evangelio de Lucas, quien nos dice lo que debemos de hacer para cambiar de vida y en dónde está la fuente de esa alegría. En esta parte del Evangelio, varios tipos de personas le hacen a Juan la misma pregunta, ¿qué debemos hacer? Y le respondió lo siguiente, el que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene y el que tenga comida, haga lo mismo. No exijas más de lo establecido y no hagas extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias. Pues yo creo, queridos hermanos, que estas invitaciones son también para nosotros. No podemos acumular y acumular, que ahí no se encuentra la felicidad, sino que la felicidad está en el compartir lo que somos y lo que tenemos. Yo siempre me he preguntado, ¿quién es aquel que puede compartir? Y la respuesta es que sólo lo puede hacer el hombre que es verdaderamente libre. Así pues, hoy descubrimos que Dios nos llama a la alegría y esta únicamente se puede alcanzar saliendo de nuestro egoísmo y compartiendo nuestra persona con los demás. ¿Cuántas esclavitudes llevamos en el corazón que no nos dejan libres, que no nos permiten compartir y por lo tanto no experimentamos la verdadera alegría? A lo mejor pienses que no tienes mucho para dar y compartir y es por eso que no lo haces. Pero recuerda que el compartir poco o mucho, pero de corazón, ayuda enormemente. La madre Teresa de Calcuta decía, yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Así que ánimo, no hay pretexto para compartir lo que somos y tenemos. Soy el padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.